Hola amigos de Trailline Review desde Dynafit, desde donde os quiero enseñar las novedades para el próximo 2019 y tengo en mi mano una de esas zapatillas nuevas para la próxima temporada, las nuevas Dynafit Trail Breaker Evo, una evolución de lo que serían las ya viejas Trail Breaker de Dynafit, pero si las tenéis en la cabeza os daréis cuenta de que tienen bastantes elementos en común por ejemplo la suela está en Pomoca destinada más a terrenos compactos seguramente terrenos como piedra por ejemplo y la media suela que sigue siendo exactamente igual con fijaos un material bastante más contundente 10 milímetros de drop se mantienen estas Trail Breaker Evo igual que las anteriores básicamente el cambio está en el upper fijaos un upper que ahora incorpora un botín interior completo está todo esto verde que estáis viendo aquí en licra y que es de un tacto parecido al neopreno pero que lógicamente transpira mucho más donde nosotros vamos a meter el pie y nos va a aislar de toda la zona exterior una zona exterior que como veis va con una especie de mallado que lo que hace es primero dar sujeción al corredor y después dejar transpirar y aligerar un poco la zapatilla una zapatilla que va a tener un precio de 130 euros de precio venta recomendado y que va a estar destinada pues a distancias más bien medias y terrenos sobre todo mejor compactos ya tanto pueden ser pistas pueden ser por ejemplo pues terrenos más rocosos eso sí tampoco no muy técnicos nosotros la probaremos y os dimos qué tal funciona en vuestra página web en el rey en review puntocom hasta la próxima